A portas de una nueva fecha electoral hacemos un llamado al mundo católico y a la ciudadanía en general a prepararnos en conciencia para los próximos comicios, ya que se elegirá por primera vez al gobernador regional y a los constituyentes. Asimismo se escogerá alcalde y concejales. Para ello hay que llegar a la urna preparados e informados. ¿Sabías que nuestro voto es un derecho y un deber moral que tenemos los ciudadanos, expresión y garantía de una auténtica democracia? Renunciar a votar es negarse a servir a nuestra patria en su progreso y desarrollo integral. El voto en conciencia debe tomar en cuenta las propuestas que promuevan los candidatos, donde los valores de un verdadero humanismo sitúen a la persona y su dignidad en el centro del quehacer político, por encima de los intereses particulares de los partidos y sus ideologías. ¿Has escuchado la expresión los mismos de siempre? ¿Y que siempre salen los mismos? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque siempre votan las mismas personas y el resto se desentiende, con la excusa que nadie los representa. No dejemos que eso siga ocurriendo. En estas elecciones tu voto marcará la diferencia. Para un católico y una católica no es lo mismo votar que no votar. Tampoco es lo mismo sufragar por cualquier candidato. Votamos por aquellos que representan y defienden los valores de la familia, la vida también, la libertad religiosa, la educación como una formación integral, el cuidado por el medio ambiente, la justicia social, la paz y también la fraternidad. Invitamos a los candidatos y a las candidatas a transparentar sus verdaderas intenciones, propuestas y compromisos con la comuna, con la región y el país. No votamos por ti, sino por lo que representas y comprometes en la búsqueda del bien común. Queremos honestidad, transparencia y buena política. Vota en conciencia, informado y con responsabilidad. Vota por la libertad religiosa y por el cuidado de la casa común. Vota por la dignidad de la persona. Vota por la justicia social. Vota por el derecho a vivir en paz y fraternidad. Vota por el cuidado de la casa común. Este 10 y 11 de abril, vota por China. Vota por la justicia social. 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 Vota por la just